El otro día sufrí un ataque gordófobo cuando iba de camino al trabajo, os lo conté todo por Instagram pero quiero contarlo también por aquí por YouTube porque en Instagram las cosas se digieren muy rápido y se pierden y definitivamente esto da para story time y creo que el mensaje que quiero dar con esta experiencia que me ha pasado no quiero que se pierda, por lo tanto se viene story time con dramita pero del bueno estoy calentita a tela y no en plan bien, en plan mal Hola que tal, yo soy Wu y os doy la bienvenida una vez más a este nuestro canal donde todas las semanas subo nuevo vídeo wow, hacía ya mucho 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 que no subía un story time, era un tipo de vídeo que bueno pues hace como un año o algo así subía bastantes pero desde hace un tiempo para acá pues mira chicas, no me han estado pasando cosas súper intensas como para contar y casi que mejor, pero resulta, bueno las que me sigáis en Instagram ya sabéis a lo que me refiero pero me pasó algo muy heavy, muy heavy que yo sinceramente días después de esto todavía no asumo que me haya pasado a mí y de una manera tan gratuita, tan así, by the face, pa' ti, pa' tu cara, pa' tu cuerpo, pues porque sí entonces, si hay alguien que ha llegado nuevo a este canal, os digo que en este canal llevamos por bandera como para que os quede un poquito claro el body positive todos los cuerpos son válidos y todos son igual de bonitos y de aceptables en sociedad y para nosotros mismos hay algo que siempre intento comunicaros, como que siempre intento daros el mensaje de que definitivamente no importa y que eres una persona igual de válida que la de al lado sin importar tu apariencia, tu estado físico, el volumen de tu cuerpo, tu altura, la apariencia de tu pelo da igual, al final es algo que, estando yo aquí en Youtube, de normal, de siempre me parece como lógico que todo el mundo piense así porque la mayor parte de mi audiencia pues bueno, me ve porque opina igual que yo entonces como que me rodeo de un círculo de personas, ¿no? que también opinan lo mismo que yo que al final da igual si pesas 180 kilos que si pesas 80 o 50 tu validez como humana y el respeto que mereces es igual de válido que para cualquier otra persona, ¿no? bueno, pues resulta que sigue habiendo gente muy patán y muy torpe mentalmente que sigue echando por tierra esa validez y ese mereces respeto que también tienen las personas que por su apariencia a ti no te gustan o que por su apariencia gorda a ti te molesta bueno, resulta que no estoy muy acostumbrada ya y gracias al cielo a lidiar con este tipo de comentarios pero sé que existen, evidentemente sé que todavía hay mucha, mucha, mucha carrera por hacer que vivimos en una sociedad claramente gordófoba que se excusa esa gordofobia por salud pero nada que ver, literal, gordofobia aquí, hablando en plata a la gente no le gusta la gente gorda y es algo que literalmente yo todavía no logro entender la cosa es que no estoy yo acostumbrada ya a recibir este tipo de agresiones, de acoso en la calle o en mi ambiente familiar y de amigos porque tengo la suerte de rodearme con gente que es muy respetuosa en ese aspecto pero es que no todo el mundo lo es y insisto, los que me sigáis en Instagram lo sabréis lo que pasó pero, ojito cuidado, que es que esto tiene tela, ¿vale? o sea... es que todavía no doy crédito o sea, no me creo lo que pasó sigo yo ahí en ese mood de decir ¿qué necesidad? ¿qué necesidad? resulta que, bueno algún día de la semana pasada me desperté yo, pues, muy contenta y muy a gusto con mi cuerpo con mi apariencia, con mi físico y tal ¿sabéis de esos días que os levantáis y dices ¡ay, qué guapa me veo hoy! ¿sabéis? de esos días que te levantas con alegría que dices tú tengo buena cara, me gusta como tengo el pelo tal pues yo ese día me había levantado contenta tranquila, alegre con mi apariencia evidentemente hay días y días hay días que uno se levanta más alegre hay otros días que uno se levanta más pochini y hay días que te ves más guapo que otros porque hay veces que, bueno que uno luce mejor que en otras ocasiones ¿eh? ok, pues yo ese día ya digo que esto fue la semana pasada me sentía como muy monina me sentía como muy contenta y estaba como muy motivada bueno, pues ese día tenía turno de trabajo al mediodía que ya os comenté en el vídeo anterior que he empezado a trabajar de manera temporal en, bueno, en un sitio de Barcelona y ese día trabajaba y digo ¡buah! hoy vamos con unas energías que flipas estaba súper contenta y tenía muchas ganas del día bueno, pues me puse muy guapita la verdad yo me veía muy mona os voy a dejar unos stories por aquí porque es que literal la apariencia que llevaba yo creo que era una buena apariencia me veía muy mona y bueno, te puede gustar, te puede gustar menos pero hay que respetar yo me veía muy guapita ese día y salí de camino a la estación de tren ese día fui a coger el autobús para dirigirme a la estación de tren porque resulta que iba un poco justita de tiempo entonces digo, voy a coger el bus que llegó antes y nos vamos para el trabajo resulta que yo soy una persona que soy como muy de yo voy por ahí con la vida y voy a mi rollo total o sea, como que no presto mucha atención a quien tengo enfrente a quien tengo al lado yo voy a mi rollo de hecho normalmente voy con escuchando música o algún audiolibro o algún podcast ya lo he comentado muchas veces en blog que yo de normal cuando salgo a la calle voy muy en mi pompa usando alguna cosilla que me apetezca y tal bueno, pues ese día en concreto exactamente no estaba escuchando nada porque estaba enviando algunos audios a mis primas para comentarles algo o preguntarles algo no me acuerdo pero en el caso yo estaba hablando por whatsapp por audio con mis primas entonces lleva tucutu tucutu con el móvil tiquitiquitiquit lleva la parada del bus había alguien sentado esperando y en el otro lado una señora tendría unos 50 y tal tantos imagino no lo sé apariencias como de 50 y tanto llego a la parada y lo típico ella estaba sin mascarilla yo también estaba sin mascarilla ahora en exteriores se puede estar sin mascarilla y estábamos en la parada con una distancia considerable llego y estoy enviando el audio y me encuentro en el momento en el que estoy enviando el audio de chill con su mirada que me estaba mirando y me estaba como inspeccionando modo radar de arriba a abajo you know what I mean le habrá gustado algo de la ropa que llevaba o yo que sé las cosas es que me estaba mirando pero bueno digo vamos a pensar ¿no? porque es que yo en el momento en el que alguien se fija mucho en mi por la calle o lo que sea puede pasar siempre pienso que es por algo de llevo los pendientes o el pelo que te puede llamar la atención no lo sé ese tipo de de cosas que por cierto alguien me ha dicho que me toco mucho el pelo últimamente que son muy pesadas lo sé ¿qué le hago? si es que lo tengo como muy largo para mi entender de longitud y me siento muy extraña la cosa es que la señora en cuestión me estaba mirando mucho y el caso que yo la vuelvo a mirar porque notaba su presencia visual por aquí la miro así en plan y me sonríe y yo ay que baja me ha sonreído pues le devuelvo la sonrisa y cada cual sigue con su día bueno llega el autobús monto en el autobús justo había a ver tú montas en el autobús y en este lado está el conductor justo atrás del conductor hay un asiento pues yo estaba en este de aquí como de cara a la puerta me siento y veo que la mujer también entra en el autobús pues porque paso delante mía que si no pues que no la veo porque es que yo voy a mi rollo veo que la señora entra en el autobús y me parece esto vuelvo a coger el móvil cuando suelto mis cosas que iba cargada que si la chaqueta que si la bufanda no sé qué suelto tal vuelvo a coger el móvil para continuar con la charla que estaba teniendo vía whatsapp se viene se viene dramita se viene intensa la cosa literal en a día de hoy me sigo acordando de la cara de la señora o sea si me la encuentro por la calle sé quién es perfectamente porque me quedé como muy shocker de lo que pasó y es que no entiendo nada o sea yo no entiendo nada por lo que está el espíritu el caso voy a seguir yo por whatsapp y me doy cuenta de que me aparece la señora por aquí y me dice muy amable ella oye perdona y yo sí dime en el momento pensé que como me estaba mirando en la parada literalmente en el momento pensé que cuando apareció por aquí que me iba a preguntar por algo que llevaba de la ropa insisto cuando alguien me mira mucho por la calle o lo que sea no pienso que me vaya a hacer o a decir nada malo simplemente pienso que le ha llamado la atención algo porque yo es verdad que alguna vez también he visto a alguien yo que sé con un sombrero que me ha gustado mucho y si veo que la persona tiene una apariencia simpática o lo que sea me acerco le puedo preguntar o lo que sea no creo que sea nada que pueda incomodar a la persona y literalmente es lo que pensé cuando se me acercó la señora que me iba a preguntar yo que sé de dónde era el body que llevaba o algo así o los pendientes que llevaba unos pendientes muy llamativos y como llevaba el pelo recogido digo le habrá llamado la atención y claro cuando se me acercó evidentemente yo fui como súper simpática con ella porque mira yo he trabajado durante algunos años ya de cara al público de hecho creo que trabajar en youtube es trabajar de cara al público y me gusta lidiar con la gente de manera agradable simpática entonces yo voy al bus al metro al mercadona a donde sea y yo soy simpática con la persona que te trata voy a un bar y soy súper simpática también con el chico o la chica que me atienda soy súper simpática con todo el mundo me traten bien o me traten mal porque sé que todo el mundo puede tener un mal día porque sé que no todo el mundo está trabajando del trabajo que quiere o está en una situación cómoda en su vida y puedo entender que haya gente que vaya más simpática o menos simpática por la vida yo de normal soy súper simpática con la gente que me encuentro porque además pienso que como somos con la gente es un reflejo de cómo somos nosotros y cómo somos con nosotros mismos entonces yo le respondí súper simpática sí, dime ¿qué necesitas? no sé qué no sé súper maja yo que soy tonta también te digo que es que no se puede ir con tan buenas intenciones por el mundo el caso que empieza a hablarme la señora me dice es que ¿sabes lo que pasa? porque la señora iba como súper simpática iba como daba la sensación de que iba con buenas intenciones y a lo mejor para ella lo que hizo era una acción de amor y de caridad pero señora usted está dando por culo el caso se me acerca ¿no? me dice ¿sabes lo que pasa? que es que te he visto y me ha recordado a mí muchísimo de joven y yo ay que bien muchísimas gracias circule más que nada porque es que yo quería seguir con la conversación de WhatsApp pero yo ay que bien muchísimas gracias no sé qué la señora imaginarse que era una señora de unos 50 55 años más o menos de una altura más bien como bajita unos 60 60 y algo no era muy alta la señora y tenía claramente sobrepeso ¿vale? era una mujer muy redondita y muy chatita además muy bajita entonces no fue algo de lo que yo me fijé en el momento a priori pero después de que pasase lo que pasó pues sí pensé yo ay mira chica consejos me das tú no hija muy bien el caso se me acerca ay es que me ha recordado mucho a mí de joven tal y yo ay que bien muchísimas gracias no sé qué sigue y me dice pues sí pues sí es que te he visto así en la parada y digo yo que me ha recordado a mí porque yo de joven estaba así muy gorda como tú y yo ok ya sabemos por dónde van los tiros ¿no? ¿vienes a darme algún tipo de charla sobre qué cojones yo también estaba gorda como tú insisto que nadie es nadie para hablar de nadie ¿vale? nadie es nadie para dar consejos de nada a nadie y nadie tiene que meterse en la vida de nadie pero ya me jodería la charla que me dio la señora que ahora os cuento cuando ella también estaba gorda es que yo no entiendo nada no entiendo nada el caso yo le respondí como súper simpática que le digo ay sí vaya mira qué curioso qué gracia tal circulen ¿sabes? en plan yo estaba como que no tengo ganas de lo que sé que me viene a contar señora por lo tanto además que es que claro yo estaba en el autobús sentada de cara a la ventana y es que ella justo estaba taponando las salidas que si no dices tú ay mira yo me levanto tal no sé qué yo qué sé me invento algo pero no se venía lo que se venía y aquí os lo vengo yo a contar y entonces viene ya la verborrea y empieza a decirme el autobús circulando que es que además pilló que es que no pasó por ninguna parada que dices tú abre la puerta entra gente y se va usted a tomar viento no entonces empieza a decirme ¿qué sabe lo que pasa? pues mira me recuerda mucho a mí porque yo también estaba muy gorda como tú y es que cuando tenía así más o menos tu edad que era jovencilla ella es muy simpática muy salada cuando era así jovencilla como tú me dio un subidón de no sé qué hostias me estaba contando porque evidentemente no me acuerdo me dio un subidón de no sé qué que me tuvieron que ingresar estuve malísima a punto de morirme y me hicieron una ay yo no me acuerdo el nombre que me dijo me hicieron una no sé qué y yo le digo ay pobrecita no sé qué ¿qué es eso? en plan y yo muy sentía yo en plan pobrecita pero en realidad era como no está el horno para bollo señora déjeme tranquila tipo porque no te has topado con la típica niña que se lo dices y le hundes el día sino todo lo contrario ojo eso es que te cortan el estómago te quitan un pedazo de estómago y adelgacé un montón adelgacé 60 kilos me dice ahora he cogido unos pocos pero bueno unos pocos es que lo que una de las cosas que me toca la moral es que venga a darme consejos quien menos me los tiene que dar ¿sabes lo que te digo? del tipo si vienen a darme consejos de salud si vienes a darme consejos de que si tengo que adelgazar que si tengo que engordar que si tengo lo que sea o tengo lo que lo otro mírate tú primero si comes lo que tienes que comer si eres respetuosa con la gente que te rodea si eres buena persona si fumas si bebes si andas lo que tienes que andar al día si tus habits son todos los saludables que tienen que ser si estás al 100% y tus analíticas salen como Dios y tu IMC este corporal es súper bueno y todo lo que tú quieras pues mira a lo mejor incluso te escucho pero a qué coño me vas a contar tú que eres mi entrenador personal nutricionista no no además que estaba en el autobús pegando unas voces que yo me sentía en ese momento como que bochorno que vergüenza que esta señora contándome a mí no se quede que le cortaron el estómago y que casi la matan señora su vida personal para usted que me cuenta es que no sé ni su nombre what the fuck ya me acuerdo lo que me dijo que me pusieron una manga gástrica vamos que me cortaron el estómago no sé qué yo así pobrecita tal bueno pues mira ahora estás estupenda no sé qué yo qué sé yo estaba en mood quiero ser simpática quiero ser agradable con usted pero literalmente me están entrando ganas de mandarla a paseo porque sé el discurso que me está dando y no me hace ninguna falta y aunque me hiciera falta no es nadie y nadie le ha preguntado para que venga usted a decirme qué el qué y me dice ya cuando termina de soltarme toda la verborrea de su historial médico vamos que como sigas así te vas a morir de gorda es que me parece es que no no encuentro las palabras para calificar ese momento para describir ese momento porque en ese momento mira sentí vergüenza de la situación vergüenza de mí misma porque viviendo en la sociedad en la que estamos la educación que hemos recibido recibido claramente gordófoba en el momento en el que te sientes que ocupas más espacio de lo que deberías y que te lo están criticando sientes vergüenza la sientes y poco a poco se trabaja y poco a poco no te sientes ni de menos ni de más por tu apariencia te sientes una más pero en ese momento yo tenía bochorno de que esa señora me estuviera hablando de esa manera y que yo estuviera en esa situación en un autobús que estaba escuchando la conversación todo el mundo porque el autobús estaba en silencio esa señora estaba pegando voces y yo lo único que quería era ser simpática con la señora y que me dejara tranquila os lo juro de verdad porque me pongo a pensar ahora mismo y lo que tendría que haberle dicho es las cosas claras es las cosas claras y lo que hice fue callarme se me pusieron los ojos lagrimosos se me pusieron los ojos como me entiendes ¿no? o sea lagrimosos y es que en el momento te lo juro que lo primero que pensé es por qué me tiene que estar pasando esto a mí ¿por qué? porque estoy gorda porque estoy gorda ¿cuál es el delito? ¿qué es lo grave? ¿qué es lo grave? estoy gorda y el de al lado es alto y el de al lado tiene gafas y el de más falla está calvo y la otra tiene una melena ¿qué? es que no lo entiendo es que es vergonzoso vergonzoso que además como sociedad sigamos teniendo este tipo de comportamientos con las personas con las personas tío que pensamos sentimos como todo el mundo en la vida se me ocurriría a mí en la vida es que qué vergüenza acercarme a alguien a decirle como me dijo esa señora además como si me estuviera sentenciando a la vida que te vas a morir de gorda me voy a morir de vergüenza de la situación en la que me está comprometiendo y en el momento se me pusieron los ojos lagrimosos porque he pasado por mucho he pasado por situaciones muy jodidas en cuanto a mi cuerpo y en ese momento lo tenía muy asentadito en ese momento yo estaba de puta madre me sentía guapa empoderada y de todo y vienes tú a amargarme el día a mí ¿eso se lo haces a otra chavala? no, no si lo haces a la Ana de 17 años es que la hunden la revienta es que hay que mirarse muy bien con quien estamos hablando por eso no se pueden hacer crítica ni se pueden hacer debate de lo que tiene que hacer una persona o no porque tú no sabes nada de nadie solo de ti mismo porque tu vida la conoces tú la de los demás nada cero y yo en ese momento digo yo mira me estás poniendo en esta situación comprometida cuando además además he logrado una pérdida de peso que para mí se va a quedar pero además es que estoy en ese proceso es que tú no sabes nada de mí es que no sabes lo que como lo que dejo de comer el deporte que hago ni lo que dejo de hacer o como si quiero ir a comerme a bocaos una barra de tocino ¿me entiendes? mi puto problema y eso es algo que de verdad falta hacer que la gente empiece a entender cada uno es libre con su vida y mi libertad acaba cuando empieza la tuya ¿si me entiendes? porque aquí todos somos libres pero no de joder al que tenemos delante ni al que tenemos al lado ¿no? y esa señora vino a joderme a arruinarme el día y es que además cuando se me ponen los ojos vidriosos ante el comentario que recibí me dice pero es que me da muchísima pena porque digo solo tengo que decir porque es que me da mucha pena porque eres monísima pero y me mira así como con pena ¿usted pena a mí? ¿de qué? ¿de qué? ¿yo que soy lista guapa educada y tengo una vida de la que me siento orgullosa y trabajo cada día para el futuro que quiero esa cara de pena ¿de qué? pena ir por ahí molestando a la gente que ni conoces ni nada malo te ha hecho eso es lo que da pena eso es lo que da pena y también da pena la respuesta que le dio porque en el momento por esa vergüenza que digo que nos han enseñado a sentir cuando nos hacen entender y ver que ocupas espacio de más que ya podrías ponerte a adelgazar y que todo lo mierda que te estoy diciendo es por tu salud encima de todo eso la vergüenza que te hace sentir porque lo sientes mi respuesta fue y de verdad ojalá no hubiera tenido esa respuesta justificarme ¿por qué nos justificamos? porque tendemos a justificarnos en situaciones así y me justifiqué ante esa maleducada es que fue una maleducada por no decir otra cosa me justifiqué no porque es que yo estoy teniendo un cambio de hábito y poco a poco voy mejor porque es que yo he tenido no tienes que justificar tu físico tu apariencia no y mucho menos ante gente que ni te aporta ni te quiere ni te conoce no te tienes que justificar del espacio que ocupa no te tienes que justificar si no le parece bonito a alguien no te tienes que justificar del volumen que tiene no te tienes que justificar de nada porque cada uno es como es y está perfecto así tal cual es no te tienes que justificar de que te salgan granos no te tienes que justificar de que tengas más pelo o menos no te tienes que justificar de cómo te has maquillado no te tienes que justificar de nada y yo ahí me justifiqué por vergüenza pero vergüenza da que a día de hoy se siga normalizando que chicas gordas y chicos gordos sigan recibiendo este tipo de acoso, desde las escuelas hasta la vida adulta. Yo no soy nadie para dar consejos de nada, no soy nadie para dar discursos de nada, pero sí que tengo voz para decir que ya basta, ya basta de esta situación, porque en el momento... Es que me estoy... me estoy engorilando, ¿eh? A mí en el momento no me escondo, me afectó, porque soy humana, y no me escondo, me afectó, me puse mal. Cinco minutos, no más. Al momento en el que me di cuenta de que la situación era injusta, que yo no me merecía eso, así pese 200 kilos, digo, tengo que contarlo, tengo que contarlo públicamente, porque a esa señora no le he podido decir nada y no he podido enseñarle que esa acción que ha tenido no solo no está bien, sino que podría haber sido atroz con la persona equivocada. Eso va a empezar. Y digo, bueno, lo tengo que contar por Stories. La acogida que tuve en Stories fue brutal, pero porque sé la comunidad que tengo. Yo sé la gente que me sigue y que la mayoría me siguen porque comparten mi mensaje y porque comparten mi forma de verlo, toda la vida y tal. Pero sé que hay mucha gente que no piensa igual, así que esa gente, si puede llegar a este vídeo, increíble. Porque es, insisto, vergonzoso e innegable que seguimos teniendo comportamientos súper gordófobos en esta sociedad y que se tienen que acabar ya. Desde el colegio hasta la vida adulta, basta. Porque cada uno tiene una apariencia, cada uno tiene un físico y cada uno está perfecto tal cual es. Y no tenemos que justificarnos, repito, ni avergonzarnos de nada, ante nadie. Y lo digo ahora porque además creo que ha llegado en el momento perfecto. Porque en ese momento yo estaba fuerte y en otro momento me hundé, me hundé cuatro o cinco días y ya estoy triste y qué asco y todo. Pero es que sigue habiendo gente que recibe este tipo de comentarios a diario, en su trabajo, en el colegio... en la calle. Y es que es... tan triste que no puedas salir a la calle a ocupar tu lugar y a hacer tu vida. No lo entiendo. Y digo que ha llegado en el momento idóneo porque esto no solo pasa en terrenos públicos, también pasa en las aulas de los colegios, también pasa en vestuarios de tiendas de ropa, también pasa en puestos de trabajo, pasa en la calle, sí. Pero también pasa en tu mesa de Navidad. Porque hace tiempo que no te ven y... ¡Uy! Estás más gorda. ¡Uy! No deberías comer tanto. No, es que ese vestido en ti no. Ese tipo de comentarios sobran ya. Y esto que me ha pasado a mí es una experiencia, una experiencia de tres minutos y medio en un autobús. Pero como si es de 30 segundos o sufrido durante 30 años. Ya basta. Tiene que parar. Pues mira, hijas, esto es todo por el vídeo de hoy. Yo sé que me he engorilado un poquito. Pero es que la situación no es para menos. ¡Qué pena que sigan pasando estas cosas! ¡Qué triste! Y ojalá no sigan pasando. Y ojalá, si os encontráis con una situación como esta, respondáis si veis que la otra persona no puede. Porque yo en esa situación, al otro lado del asiento, tenía un señor que cuando la señora se fue, me miró con cara de pena, en plan de... Hablad. Si veis que la otra persona no reacciona. meterse, ya sea, ya digo, en la vía pública, en un autobús o en la mesa de Navidad. Abrir el debate, que se hable, que se normalice, que eso no sea lo normal, que eso no está bien, que eso te puede destrozar. Porque un comentario así, puede crear un problema así. A nivel salud mental y a nivel todo. Así que basta ya. De verdad, basta. Y todos tenemos comportamientos que tenemos que mejorar. Y todos tenemos cosas que tenemos que corregir. Pero es que esto, yo creo que esto, es algo que hace mucho que debería haber quedado ya en el pasado. Y nada más. Esto es todo por el vídeo de hoy. Sé que hacía muchísimo que no hacía un story time y que encima os traigo un story time de enfadarme. Mucho. Pero es que la situación lo merece. Por lo tanto, espero que igualmente os haya gustado el vídeo, que le deis a like si es así. Y que me cuentes abajo qué tipo de experiencias te han pasado relacionadas con acoso de cualquier tipo, ya sea gordófobo o lo que sea, aquí abajo en comentarios. Porque cuando visibilizas, el problema existe. Si nos callamos, no. Abajo en comentarios estaré súper feliz de leer todas vuestras experiencias. Porque no son de una y no son casos esporádicos. Pasan a diario en todos lados. Y esto ya tiene que acabarse. Suscríbete si eres nuevo o nueva por aquí. Dale a la campanita para que YouTube te notifique mis subidas de vídeos. Y nada más. Que os mando un besazo enorme. Y nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. Hasta entonces. Chao, chao. Y espero que en el próximo no estéis tan enfadados. Chao.